Leo Corrales se consagró campeón mundial de kickboxing. Jamás imaginé tanto cariño de la gente, soy el hombre más feliz del mundo. Les digo a todos que luchen por sus sueños que todo es posible, lo importante es dar lo mejor y dejar algo en esta vida. Emocionado y con lágrimas en los ojos, esas fueron las primeras palabras que expresó tras erigirse en campeón mundial de kickboxing Waco Pro en la modalidad Full Contact, 60 kilogramos, el correntino de 27 años, Leandro Corrales. El secretario de Deportes, Jorge TNN, acompaña corriendo el cinturón al campeón del mundo. Leo, Leo, Leo. Leo Corrales. Felicitaciones por esto. Sé que seguramente querés saltar las cuerdas y irte a festejar con toda la gente, pero quiero que le hables justamente a todos los que vinieron. ¿Cuánto tiempo soñaste esto? ¿Cuántos entrenamientos? ¿Cuántos días, cuántas noches para llegar a esto? Bueno, antes de responderte, primero quiero darles gracias a Dios por darme salud, por darme las herramientas, por darme la vitalidad para poder dar mi máximo en este deporte que es el compasión. Segundo, quiero agradecer a mi primer sponsor, que fue mi familia, que me compraron mis primeros guantes, mi primera película espiriana, mi primera rifa, cuando salían cinco pesos y con eso podíamos preguntar las cosas. Hace catorce años atrás, ahora que en esta carrera, podría ser que catorce años me he vuelto a estar aquí. Y obviamente también agradecer a los grandes hacedores de todo esto, al señor gobernador Gustavo Valdés, a Secretario Deporte, Jorge Tiro, a la municipalidad, a González Sano, a toda la gente, a todos los miembros del gobierno, que trabajaron imposiblemente para que el público correntino tenga este espectáculo y espero que lo hagan disfrutado. Veo, catorce años en el momento. ¿Te imaginabas esta fiesta? ¿Te imaginabas todo esto? Jamás imaginé tanto cariño de la gente. Soy un completo agradecido. Completo agradecido a todos. Soy un hombre más feliz del mundo y ojalá algún día todos puedan vivir esta felicidad que estoy pasando por ahora. y que todos tengan mucha salud, muchas bendiciones y que todo lo que se tomen en su vida les pueda decir que hoy, después de catorce años, es posible. Luchen por sus sueños. No dejen que nadie ni piensa lograr sus sueños. Ser el mejor mediciólogo, el mejor médico, el mejor profesor de educación física. Lo importante es que den los mejores resultados y dejen de esta vida. Luchen por sus sueños. El sueño de algún espejo, como hoy es un gran área alemana. El sueño de algún tipo de negocio. Felicitaciones. La verdad eso es un referente. Que la dio medio mensaje de punta a punta del país. Toda la gente alentando té. Felicitaciones. Te sacó un buen de miro por aquí. De nada, gente. Quiero agradecer un fuerte aplauso a Alessandro Pani. En el equipo de Rondelli. Un excelente rival. Habrán visto. Un atleta. Un atleta. Y mis respetos. Gracias a todos. Gracias por esto. Gracias por esto. Gracias por todo. Porque creo que eres un buen campeonato. Y necesito entrenar mucho. Gracias. Gracias por todo. Te contó, ¿no? Te contó. No. Es un atleta guapo. A ver. Esto es guapo. Son atletas. Así que no esperaba otra cosa de esto. Quería agradecer a Fernando Granado de México. Al equipo arbitral también que vino de México. A Orlando Rodríguez que vino de Brasil. A Pablo Soreiro de la Confederación Panamericana. Y presidente de la UACU Pro. Y a Carlos Ramajal, presidente de la UACU Pro Mundial. Que hizo que el pueblo corretino se haga delante del mundo. Así que me siento muy feliz por todos. Y nada. Gracias a mi novia, a mi compañera de la secundaria. Que siempre se pone mal. Me dice, nunca nos nombraba nunca nada. Esto es para los críos de la secundaria. Y disculpen porque he faltado asados. He faltado cumpleaños. Pero hoy dieron sus frutos y me están acompañando. Así que muchísimas gracias. Felicitaciones, Leo. ¿Son ustedes? Sí. Perdón, sí. A todo mi equipo de trabajo. Al colo. Al colo de...